¡Ey! ¡Muy buenas a todos chavales! Estamos aquí en una nueva reacción de Pablito Chill, como siempre me lo pedí, digo, vamos a darle con Juliano Sosa, ¿vale? Ya la he visto, ¿vale? Esto es que no he podido grabar la intro porque directamente me entró el estreno y he dicho, hostia, que se me abre el culo, que entra ya, y entraba ya, ¿vale? Así que nada, gente, deciros, está muy guapa, quedaros, porque la reacción es increíble, ¿vale? Está muy guapa. Si queréis más reacciones de Pablito Chill, ¿vale? Ya lo he dicho más o menos por el vídeo, pero también lo digo aquí en la intro. Ponedme por comentarios, o sea, el comentario que veáis que queréis esa canción, darle muchísimo más like y los comentarios que más like tengan son las canciones que reaccionan, ¿vale? ¡Madre! Son las canciones que reaccionan. Llevo como 10 vídeos en dos días, entonces mi voz no tira para adelante, ¿vale? Así que lo lamento si hay algún tipo de kikiriki por ahí, ¿vale? Así que tened cuidado. Y nada, gente, que también me podéis calcular los vales que digo en este vídeo, ¿vale? Porque otro vale, ¿no ves? No quiero decir vale más en los vídeos, ¿vale? No, fuera coña. Es que no puedo, o sea, no paro de decir vale, no sé qué me pasa. Así que nada, gente, eso que espero que os haya, que os guste la reacción, ¿vale? Básicamente. Y vamos a darle con ella en 3, 2, 1, tiempazo. Ahí la tenéis. Bueno, gente, nueva canción de Pablo Chill. Estoy ahora mismo en el estreno, estoy flipando. Os habré puesto una intro adelante porque no he presentado nada. Estaba yo editando tranquilamente y de pronto salí y digo, pa' mí. Así que vamos a ver qué ha hecho, ¿vale? Me habéis pedido muchas veces que reaccionase a él, así que nada, le voy a dar. Porque, gente, vosotros lo que me pedís ya sabéis que yo os lo doy tranquilamente. Así que vamos a ver qué hace, miren esto. Vale, me mola mucho la base. Es como en plan muy... yo que sé. Y este está haciendo un típico guchiquén, ¿eh? O sea, el pelo es típico de guchiquén, 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 guchiquén. Está muy guapo, está muy guapo. Se la está sacando, la verdad. Deja ese puto porque estaba muy scary. O sea, combina tranquilamente el chavalito sus cosas. Y estaba poniendo como clips de sitios donde ha ido, ¿vale? De radios y de Spotify y de sitios y la verdad. Oye, guay. La verdad es que está poniendo de sitios de entrevistas, ¿vale? El sitio donde ha ido él, que ha hecho entrevistas. La verdad es que el chaval manoja, ¿no? Manoja, ¿eh? Maneja dinericos, tío. Maneja en plan cosas interesantes, ¿no? Triqui, triqui. Mentira, no es Spotify lo que estoy diciendo. Está viendo por sitios donde ha ido, ¿vale? O sea, nos está contando un poco que está reventando, ¿no? Está reventando en 44 países. Está cambiando mucho el flow. Está cambiando mucho el flow. Por cierto, qué guapa la zapas, tío. Qué guapa la zapas. Que está cambiando muchísimo el flow. O sea, ahora mismo ha entrado en otro... En otra cosa totalmente diferente. Maneja en el otro, es Juliano Sosa, ¿vale? No es Pablo, perdón. Ha cambiado muchísimo, ¿eh? Ha cambiado muchísimo el tema. La verdad, me gusta más este estilo porque es más rapidito, ¿sabes? A mí me gusta en plan... Me mola, tío. Pero Pablo se la ha sacado con el... Eso mola, tío. Tío, en este videoclip nos está enseñando que tiene una pasta bastante increíble, ¿no? Los dos, es increíble, tío. La de coches, la de ropa, la de zapatillas, tío. Qué guapo, tío. Qué guapo. Me gusta, tío. Me gusta. Son poco humildes, ¿no? ¡Ey! 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 Me mola muchísimo. Oí un clip que me da cuenta que apareció las dos pantallas como la de dolor de la dos cuando está reventadito. Pues igual, tío. Me gusta mucho este estilo diferente a lo que escuchaste ahora, ¿eh? Tanino, nino. Tanino, nino. Tanino, nino, 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 nino. Mola mucho, tío. Vale, sí, yo creo que se está terminando, pero es como... Yo creo que Pablo Chill empezó de la nada, yo creo, ¿no? O sea, yo no lo conozco de hacer un temazo que tú digas, la rompió. O sea, ponerme un temazo que digas, la rompió, ¿vale? Y a lo mejor digo un racionando a Pablo Chill, ¿vale? Porque ya sabéis que me tengo que hacer vídeos porque dentro de poco, pa, me voy, ¿vale? Me voy por ahí de veraneo, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta que tengo que sacar vídeos. Entonces, a lo mejor me hago un racionando a Pablo Chill. Entonces, en comentarios ponerme sus mejores temas, ¿vale? Y le iré dando caña. Lo que podéis hacer es que un chaval que ponga todos los temas, ¿vale? Y en plan, que ponga los temas mejores y vais dándole like al comentario. Y así me aparece el primerillo y genial, ¿vale? Así que nada, gente. Vamos a ver cómo termina, pero la verdad ha estado muy guapa. La verdad es que consumen un poco sustancias alucinógenas, ¿no? Yo creo que cuando se fuman ese trócalo es que van a aparecer Doraima. Me van a ir con el gorrococho y lo tirirís, ¿sabes? En plan. Ok. Ok, amigos, ok. Vale. Guay. Me parece correcto. Me parece en plan... Bien. Ole tú, ole tú, ole tú. Vale. Guay, guay, guay. Me gusta, tío. Me gusta bien. Está muy duro el tema. Está muy duro. Está muy bien. Muy bien el tema. Me ha gustado mucho, tío. Me ha gustado mucho. Yo esperaba que no. En plan, iba a decir, lo voy a ver y ya veréis si lo subo o no. Pero esto lo subo. O sea, está muy, muy bueno. No olvidéis, como siempre, suscribirse a muerte. En plan, de esto que estoy diciendo últimamente. Comerse el botoncito rojo de aquí abajo, ¿vale? Y básicamente también darle a like para que vea que os gusta este contenido. Y nada, la campanita es muy importante para enteraros cuando subo los vídeos. Y también me podéis seguir por aquí por Instagram, ¿vale? Y así os enteráis cuando os publico todos los temas. Y nada, gente. Eso, que este verano estamos a fuego. A fuego. Vamos a sacar todo lo que pueda. Todo lo que pueda lo sacaré. Todo lo que aguante mi ordenador. Porque es que a lo mejor con cinco vídeos diarios dices no puedo, me saturo. Y bueno, gente. Espero que eso, que os haya encantado. Y nos vemos en un próximo vídeo con más y mejor. Chao. 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 Chao.